Eeeh... ¿y qué? 390.000, ¿vale? Puedo comprarme a Kanté, pero ahora mismo está muy inflado de precio, así que voy a esperar a que baje un poco y lo compraré y sustituirá aquí a Bakayoko. Y Toliso evidentemente es un jugador que también, pues, está aquí simplemente para dar química, ¿no? Tengo que fichar un centrocampista para meter, nada más comenzar el partido por Toliso. No sé ahora mismo quién va a ser, hay varias opciones, todavía no sé quién será ese centrocampista, ¿no? Pero bueno, esta es mi nueva híbrida y la verdad es que mola bastante. Aguameyang, 35 goles, 14 asistencias en 24 partidos. Resume un poco lo que es esta plantilla, ¿no? Brutal. Aguameyang es brutal, de verdad. Hasta ahora es el mejor delantero centro que he probado en el juego. Tampoco he probado muchos, así que os podéis fiar un poco de mi criterio. Pero, en fin, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un SBC. Vamos a hacer el SBC de la Eredivis, de la liga holandesa, ¿vale? Veis que tengo aquí 18 sobres. Y diréis, ¿de qué tienes aquí 18 sobres? Pues bueno, pues de los objetivos, de lo que van soltando, ¿no? Por aquí 18 sobres. Bueno, algunos interesantes, la mayoría no lo son. En fin, vamos a abrirlo todo hoy. Tengo los huecos solo en la lista. No he puesto nada a vender por si tengo que sacar cosas de la lista para meter cosas nuevas. Y este SBC, pues bueno, la verdad es que podría haber hecho los SBC en la época de los Totti. Pero, bueno, no sé, me daba flojera. Me daba flojera y no los hice en la época de los Totti. Y lo he hecho ahora este de la Eredivis, como podría haber hecho cualquier otro, ¿no? He hecho este, pues simplemente porque era el más barato. Jones es el jugador que nos da, pero el jugador es lo de menos. Aquí con lo que ganas es con los sobres y con lo que te toca los sobres, ¿no? Bueno, al final yo creo que estos SBC, tío, acaban saliendo rentables. Me habrá costado 100.000 monedas la plantilla entera. La plantilla entera no, la SBC completo, quiero decir. Y yo creo que va a salir rentable. Esta es la primera plantilla de lado. Un jugador de oro, muchos platas, muchos bronce. Y nos da un artículo de entrenamiento y un sobre de oro. Entrenamiento no, de forma física. No sé por qué he dicho entrenamiento. En fin. Poca cosa, no poca cosa para este equipo. Pero bueno, ya nos metemos aquí en el Ajax, que ya el Ajax, un equipo entero de oro, ¿no? Es uno de los mejores equipos de Holanda, ¿no? Sin duda. Y nos da un sobre. ¿De qué nos da el sobre? Sobre de jugadores oro premium, creo que es. Un sobre de 25.000 monedas. Que bueno, la verdad es que tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Seguimos con el AZ, Alkmar. Muchos platas, ¿no? Muchos platas, muchos oros, mucho de todo por aquí. Nos vamos a un sobre de jugadores electro. Vamos a ver el nombre completo. Sobre de jugadores electro. Ah, ya está, vale. Vale. Sobre de jugadores electro y sin más, ¿no? El Excelsior es el cuarto equipo, ¿vale? No vamos a perder mucho tiempo con esto porque ahora hay muchos sobres para abrir y muchas cosas, ¿vale? Aquí estáis viendo plantilla de plata, tres jugadores de bronce, 500 monedas y un sobre de qué? Sobre de dos jugadores. Un sobre de dos jugadores. Que yo confío, yo confío en que este año me salga algo en un sobre de dos jugadores, tío. El año pasado me salió Neymar. ¿Por qué no me va a salir? ¿Por qué no me iba a salir nada este año? Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de que salga algo. En fin, aquí estáis viendo la plantilla de oro del Feyenoord. Otro de los mejores equipos de Holanda. Si no me equivoco, el Feyenoord fue campeón la pasada temporada. Y nos da un sobre de 15.000 monedas por la plantilla. El Groningen es el siguiente plantilla de plata con ese portero de oro y un sobre oro jumbo. Que es un sobre que no sé si tiene precio, la verdad. Es un sobre entre el de 5.000 y el de 7.500, podríamos decir, ¿no? ¿Es este mejor que el sobre de 7.500? No lo sé. En únicos está claro que no. En fin, me callo. Siguiente plantilla, la del Herrenben. Muchas plantillas, ¿no? Muchas plantillas. 18 equipos son los que componen la Liga Blondesa, la verdad. En comparación con otros, pues sí que es verdad que tiene menos equipos, ¿no? La portuguesa, por ejemplo, que es un SBC que también hice. Tenía 20. Me ahorro dos plantillas, ¿no? Algo es algo, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que acabará haciendo todas las ligas, ¿no? Por lo menos todas las ligas menores, porque sí que es verdad que ha salido del Calcio, ha salido de la League One. Pero son plantillas muy caras. Son plantillas muy caras, ¿no? Aquí nos da un estilo de cazador, que está bastante bien. Y como digo, las plantillas estas, las ligas importantes, son más caras, evidentemente, ¿no? No sé si acabará haciéndolas. No sé si acabará haciéndolas, porque no sé si salen tan rentables. Entonces, estas por 100.000 monedas, yo diría que tienes un 75% de posibilidades de que te salga rentable. Incluso más. Seguramente más. Pero bueno, un sobre oro único que nos dan aquí, 500 monedas. He visto un sobre... Ah, un sobre de dos jugadores oro único. Vale. Oye, pues ese sobre... Ese sobre, cuidado. Cuidado con ese sobre. Aquí tenemos al PSV. Que es verdad, bastante bien, ¿no? Con el mexicano Lozano aquí. En el extremo izquierdo nos dan un sobre oro Jumbo Premium sobre 15.000 monedas. Por este SBC. Y ahora nos vamos a hartar de abrir sobres. Porque veíais que teníamos 18. Más otros 18. Nos vamos a plantar con 36 sobres. Y diréis, sí, muchos de plata, de bronce. Pues sí, pero son 36 sobres, oye. Es una locura, tío. Podría salir algo, eh. Oye. No, ya en serio, eh. Podría salir algo, tío. Además, he decidido abrir los sobres ahora. No, la plantilla estaba hecha ya. Pero he decidido hacer el vídeo ahora y abrir los sobres ahora. Porque tenemos un equipo de la semana muy bueno. Tenemos un equipo de la semana muy bueno. Con Neymar. Con Hazard. Con Suárez. Y ahora mismo no sé quién más hay. Pero es un equipo de la semana buenísimo, tío. Pero ya solo con esos tres compensa, ¿no? Abrir sobres y ver si tienes la suerte de que te toque algo. En fin, quedan dos plantillas. El Velo y el Willen. Que vamos a entregar ya. Y bueno, la verdad, bastante bien, ¿no? Mil monedas, un artículo de SD a MCO. Que tú me dirás. ¿Para qué quieres esto, no? Bueno, no sé. La verdad es que no quiero esto para nada en este momento. Entregamos la última plantilla. Un artículo de plata. Jumbo Premium. Y con esto. Completamos el SDC de la RDB. Ahí lo tenemos. Y aquí tenemos el Jones. 88 de ritmo. 92 de regate. 84 de pase. Tiro un poco flojo. Físico un poco flojo. Bueno. No creo que lo vaya a utilizar, la verdad. No creo que lo vaya a utilizar. Igual sí porque es alemán. Y para dar química o algo... Es más fácil, ¿no? Que sea alemán. Pero... Pero no, no. Aún así no creo que vayamos a hacer nada. 34 sobres. 18 y 18 son 36. Vale. Habrá habido algún SDC que no me haya dado dos sobres. Entiendo. En fin, vamos a ir abriendo. Vamos a empezar evidentemente con los de bronce. Y aquí la verdad es que no tengo... Muchas aspiraciones. No creo que me vaya a tocar nada. Oye, si sale un if de bronce... ¿Sale panel? ¿Panel? Gran pregunta. Que creo que no va a encontrar respuesta. Al menos... Hasta que acabe el vídeo. Lo suba. ¿Sale panel en un if de bronce, tío? No, en serio. Ahora tengo la duda, tío. No tengo ni idea, eh. ¿Y en un if de plata? La verdad es que no lo sé, eh. No tengo ni idea. En fin, vamos a guardar todo esto aquí en los sobres de bronce. No va a tocar nada. O sí, a ver. ¿Hay algún if de bronce? ¿Esta semana? Vamos a ver el equipo de la semana, ¿vale? Para saber lo que nos puede tocar así por encima. No, no hay nada, tío. Antes sacaban más bronces y más platas en los equipos de la semana. En esta semana solo hay un plate. El resto son todos jugadores de oro. Esto lo harán, tío, para las recompensas de FUT Champions, tío. Para que no te toque nada bueno. Siendo ya como es, estoy casi seguro de que es por eso. En serio, tío. En serio. Seguro que es por eso. En fin, pues ya sabemos que no nos va a tocar nada. No nos va a tocar ningún if estos sobres de bronce. Porque no lo hay. Aunque, bueno. Me podría tocar un if de plata. El año pasado, en un sobre de bronce, me tocó un touch de plata. Un touch que valía más de 100.000 monedas. Madre mía, qué suerte tuve, eh. Tuve suerte, tuve suerte. De hecho, me salieron 5 touch, si no me equivoco, eh. Y este año volveremos a hacerlo, tío. Volveré a hacer algún que otro directo buscando touch de bronce, tío. Porque al final es algo que sale rentable, tío. Los sobres de bronce salen rentables, tío. Los sobres de bronce yo creo que son los únicos que salen rentables. Los de plata. Los de plata tendrías que tener suerte para que te salga ese rentable. Los de bronce, no. Los de bronce, salga lo que salga, te va a salir rentable. Y este año seguramente hagamos pack opening buscando touch de bronce. Y seguramente haga varios. El año pasado creo que solo hice uno. Si acaso dos. Pero este año me gustaría darle muy fuerte a los touch de bronce, eh. Porque es lo que digo, sale rentable. Sale muy rentable el año pasado. En el directo, no sé si me salieron 4 de bronce y el de plata. O algo así, algo así fue, tío. No sé si me salieron 5 y el de plata. O 4 y el de plata. En fin. Seguimos abriendo sobres. Estamos ya con los de plata como estáis viendo. Plata único, media. 69, Odin. No. No, no me interesas, no me interesas. A ver si me sale un plata de 74 de media, tío. Que se venda. Otro sobre más. Pues mira, ya con este van a ser 35. Ya vamos acercándonos a los 36, eh. Quedan dos sobres de plata. No sé si quedará alguno más adelante. Más al fondo, no lo sé. Jugador único. Voy a pasar rápido. A ver si sale algo. Abdullah del Cádiz. Oye, pues mira. ¿Qué nacionalidad tiene? De Comoras. Oye, pues grandísimo país. Comoras. No he visto ese país en mi vida, Julio. No he visto ese país en mi vida. Vamos a ver el siguiente sobre. Único. Lo paso. Martinos. 88 de media. Y este también de Antillas All. Antillas All. Antillas All. No sé qué país era. Pero tampoco he escuchado yo en mi vida ese país. Salimos ya de aquí. Quedan 26 sobres. ¿Son todos de oro? Sobre de jugadores bronce. Venga, vamos a abrir estos jugadores bronce. Que no me va a tocar nada porque no hay if de bronce. Me puede salir el if de plata, pero tendría que tener mucha suerte, ¿no? Nada, no sale nada. Sale algún MCD. MCD de Luxemburgo. Martins Pereira. Y vamos a abrir el otro sobre de bronce. De jugadores de bronce. Que es este de aquí. Oye, tenemos sobres por ahí interesantes, ¿eh? Sobre de jugadores electro, el oro premium. Bastante ese 15.000. Podría tocar algo. Oye, han salido muchas bolas aquí, ¿no? Para ser un bronce. 64. Media máxima de bronce. Vale, pues ni tan mal. Dirrenso. Ha salido también Prendes. Parkhouse. Tres jugadores únicos. Es lo que te garantizaba el sobre, ¿eh? Ni más, ni menos. ¿Qué más tenemos por aquí para abrir? Tenemos aquí sobres de recompensa de plata. Estos sobres son una tontería. Son una tontería, pero... Pero bueno, pues... Pues lo podemos abrir aquí, ¿no? ¿Quién sabe si puede tocar algo en un sobre de estos? No, evidentemente no va a tocar nada, pero... Oye, no se sabe. No se sabe. Vamos a seguir. Otro sobre de recompensa plata. Vamos a abrirlo. Y de momento no están saliendo muchas cosas repetidas. Es cosa que agradezco, ¿no? Pero también es verdad. Que todavía no ha empezado a abrir sobres de oro. Eso también es una realidad. La forma física por ahí. Vale. ¿Qué más tenemos aquí? ¿De bronce o de plata? Vale, parece que ya no queda nada ni de bronce, ni de plata, ni mierdas, ¿no? Ya solo quedan sobres de oro. Pues venga, vamos a empezar. 22 sobres. Y todos de oro, de jugadores y de tal. ¿Qué tenemos? No tenemos nada. Vale, perfecto. Perfecto. A ver, espero sacar algún panel, ¿eh? Espero sacar algún panel, tío. Son bastantes sobres de 15.000. Hay unos cuantos de 25.000 también. Los sobres de jugadores electro. Oye, algún panel yo creo que puede caer, ¿eh? No va a ser aquí. No va a ser aquí. Ni siquiera va a ser jugador único. Vale, perfecto. No pasa nada. Son sobres de 5.000 monedas. No espero nada de ellos. No espero nada interesante en ellos. Sigamos. Sigamos abriendo. ¿Y qué tenemos aquí? No tenemos nada. Perfecto. Perfecto. Sí. Imbula. Van de Vic. Mira, Van de Vic. Creo que lo he utilizado en el SBC. No estoy seguro. 1.000 monedas. Oye, 1.000 monedas sí que vienen bien, ¿eh? 1.000 monedas sí que vienen bien. Y este lo voy a descartar, ¿vale? Porque tengo dos espacios en lista y no me gustaría salirme y... Y... No. No me gustaría salirme para quitar cosas de la lista y... Y meter más artículos repetidos. Jugador único. Oye, mira. Por lo menos... Atelante, de hecho, brasileño, Mariano. Mariano. Exjugador del Sevilla. Que nos ha tocado en este sobre y ya está. No ha tocado nada más. Así que seguimos. Otro sobre oro. No acaban, ¿eh? No acaban los sobres de oro. Madre mía, qué locura es esta. ¿Qué tenemos aquí? No tenemos nada. Perfecto. Perfecto. Solo ha salido un jugador único. A ver. A ver. Yo entiendo que son sobres de 5.000 monedas. Yo entiendo que salen... ¿Cuántos únicos salen en este sobre? Sale solo una carta única. Es complicado que sea el jugador, ¿no? Pero bueno. Sobre oro jumbo. Sobre oro jumbo. Son el doble de artículos que en el anterior, ¿no? De 5.000. De 5.000. Jugador único. Inglés. 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 Otero Sturridge. Oye. Daniel Sturridge. Pues no sé si valdrá algo, la verdad. No sé si valdrá algo Sturridge. Pero bueno, ya... Por lo menos tenemos algo ahí. Alex Vidal también. Grandísimo jugador Alex Vidal. Y Sturridge que lo tengo repetido. Hostia, no jodas. Vaya. No me esperaba yo esto. Vale, pues... Tengo Sturridge repetido. Ni idea, eh. Primera noticia. En fin, seguimos abriendo. Sobre oro jumbo. Sobre oro jumbo. Y sigue sin salir panel. Sigue sin salir ningún panel, tío. Me estás vacilando. Me estás jodiendo bastante. Vamos a guardarlo todo. Vaca. Ha salido vaca. Y otras 1.000 moneditas. Oye, las 1.000 moneditas. Estas entran muy bien, eh. Entran muy bien. Sobre los de 15.000. Sobre consumibles únicos. Esto lo vamos a ver antes que los de 15.000, evidentemente. Porque en el de 15.000 salen jugadores. Tenemos los de jugadores electro. Que son 6 oro, 6 plata. Uno único. Madre mía. Electro únicos. Que son todos únicos. Son 6 jugadores. Oro único. Cuidado. Este es el mejor sobre creo que tenemos. Y tenemos oro de 2 jugadores. Y sobre de 2 jugadores oro únicos. Que tenemos varios de estos. Además tenemos este de 15.000. Que este de 15.000 creo que he perdido. Uno de 15.000. Por la tontería de que EA no te acumula los sobres de 15.000. Creo que este sobre lo tendría que haber abierto el domingo. Para que el lunes me hubiesen dado uno nuevo. Y creo que no lo abrí. Y creo que no me han dado uno nuevo. Tonterías de EA para intentar darte lo menos posible. Diop transfer de Leibar. Parejo también ha salido ahí en el sobre. 82 y media. Cerca de... Cerca del panel, ¿no? Y esto que lo vamos a descartar. Me duele descartar a un entrenador. Porque suelen venderse. Pero... Tío, no tengo sitio. Lo siento mucho. No tengo sitio. Sobre de 2 jugadores. Vamos a abrir estos. Vamos a abrir estos. Porque no tengo ninguna esperanza en ellos. Sí, que el año pasado me tocó a Neymar. Pero eso es una vez en la vida. Eso no te va a tocar más. No me va a tocar más nunca. Jamás. En ningún FIFA. Mira, por lo menos el único es oro. Pero saber que oro. Van Anhol. No, es Ziggler. Es Ziggler. Ni siquiera es Van Anhol. ¿Van Anhol es oro este año? ¿O sigue siendo plata? No tengo ni idea. Vamos a guardar esto. Y vamos a abrir el otro. Porque sí. Tenemos ahí un sobre de consumibles. Que lo tendría que haber abierto antes. Pero ya es tarde. Sobre de 2 jugadores. Es el sobre de Neymar, tío. Es el sobre de Neymar. Y no se va a volver a repetir, tío. Es el sobre de mi Neymar del año pasado. Ese Neymar que apenas usé, ¿eh? Porque este año me estoy jugando más que el año pasado. Y eso que estoy jugando poco. Y... Madre mía. 5.000 moneditas. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? 5.000 moneditas. Bueno, que decía que el año pasado jugué poco. Y eso que tenía un Neymar ahí, intransferible. Que podría haber aprovechado muchísimo. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ya no puedo hacer nada. Sobre de 15.000. Sobre de 25.000. Sobre de jugadores electro. Hay muchas cosas por ver. Vamos con los sobres de 15. Vamos con los sobres de 15. Y vamos a ver un panel. No toca panel. Jugador único. Mira, por lo menos están saliendo jugadores únicos, ¿no? Que menos. Que menos, ¿no? MC Argentino. Belushi. Vaya. Vaya. Esperaba algo mejor, ¿no? Pero bueno. No pasa nada. Guardamos esto. Y vamos con el siguiente. Son tres sobres de 15.000 los que tenemos. Cuatro. Si contamos el que ha abierto antes. Y jugador único, pero flojito, ¿no? Tiene toda la pinta de que va a ser flojito, flojito. Inglés medio centro. Del Arsenal. Wilsear. Wilsear. Bueno. 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 Vale. Vale. No está mal, ¿no? No está mal. Eso de que no está mal es discutible, ¿no? 100 artículos en lista. A ver. Voy a quitar cosas. Voy a quitar cosas. Porque si no vamos a tener un problema. Y puede que salga ahora algo potente repetido. Y como digo, tenemos un problema, ¿no? Esto no puedo enviarlo al club. Es repetido. Vale. Esto sí. Voy a enviar tres artículos. Es que no creo que haga falta más. Diré. ¿Por qué tienes todas estas mierdas? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Para qué quiero estas mierdas? Tío. Estas mierdas las pongo a vender. Y si se venden bien. Y si no, pues insisto. Vendiéndolas y ya está, ¿no? En algún momento se venderán. Digo yo. A lo mejor no. A lo mejor no. Nunca lo sabremos. Nuevo sobre de 15.000. Vamos a ver qué sale. No sale panel. Sale único. Tres bolas. No sé qué quiere decir tres bolas. 82 de media, quizá. No lo sé. Brasileño. MD. Del Shakhtar. Marlos. 82 de media, efectivamente. Cerca del panel. Pero no llega a serlo. ¿Y qué más tenemos? Veloso. Casco. Y poco más. Poco más repetido. Grob. Y este Sarabia. Que este Sarabia va a ser descartado. Hemos acabado con los sobres de 15. Vamos a ir con los sobres electro. Porque solo es un jugador único. Y ni siquiera te asegura que sea el de oro. Puede ser el de plata. Vamos a ver si hay suerte. A ver. Ha habido suerte porque el único es de oro. No lo sé, tío. Un panel. Un algo. Dame algo, tío. Felipe. Felipe, 82 de media, de verdad. Se están quedando todos en 82. Ninguno llega a 83. Me está molestando esto. Alonso. Alonso vamos a guardarlo. Que es el AMLS. Y el AMLS tiene un SBC por ahí. Que puede ser que hagamos en un nuevo vídeo. Próximamente. No lo sé. No lo sabe nadie. Lo que sí sé es que no está tocando una mierda. Eso sí lo sé. Lo sé yo. Lo sabes tú. Lo sabemos todos. No está tocando nada. Se ha salido único el plata. Que no lo conoce ni en su casa. Sobres de 25. Sobres de no sé cuánto precio tiene este de electro únicos. Y tenemos sobres de jugadores oro únicos. No ha tocado nada. Vamos a ser claros. No ha tocado nada. Aquí como mínimo tenemos dos jugadores. Y ahora voy a abrir uno de 25. No sale una mierda en el sobre de 25. Salen tres bolas. ¿Qué me quieres decir con esas tres bolas gordas? Bonnie. Va a salirme Bonnie 79 de media. En un sobre de 25.000 monedas. 25.000 monedas. Y me sale Bonnie 79 de media. ¿Por qué? ¿Por qué robas a la gente a Sports? De verdad. Es que de verdad. De verdad. Es muy lamentable esto. Vamos a abrir los sobres de dos jugadores oro únicos. A ver si aquí hay más suerte. No la hay. No la hay. No la hay. No la hay. Tadich. Tadich. 80 de media. Y Andersen. No está habiendo suerte. Pero cero suerte. Cero suerte. Ahora es cuando me he tocado un icono. No, no me va a volver a tocar un icono en mi vida. Ya ha salido Roberto Carlos. Que ni siquiera fue en mi cuenta. No voy a volver a sacar un icono nunca. Jamás. Atrás de izquierdo belga. Lukaku. Jordan Lukaku. Del Alaccio. Igual se vende. Tiene buen ritmo. Y el otro Pichini. Toma ahí. Toma ahí. 77 y 76 se me dio en este sobre. Vamos Juan de 25 a ver si toca algo. Quedan tres sobres. Qué mal pinta esto. Oye Paco Penis muy lamentable. Muy lamentable tío. Es que ni un maldito panel de 83 y media. Es que no te estoy pidiendo más tío. ¿Quién me vas a dar? Williams. Iñaki Williams. Ya meñaki Williams. Pero dame un tío 83 y media también. ¿Tanto te cuesta tío? 81 de media máximo. En un sobre que cuesta 25.000 monedas. Es que somos unos ladrones tío. Es que somos unos malditos ladrones. Quedan dos sobres. Vamos a abrir este. Que tendrá dos jugadores. Y dejamos el último al mejor. Para el final. Que son seis jugadores oro único garantizados. No creo que vaya a tocar nada. Porque visto lo visto. Pero bueno. Braimi. Braimi 82 y media de lo porto. Braimi. ¿Quién es el otro? Mira 82 y media por lo menos tío. Pero están muy pesados con los 82 y media tío. Me podría haber dado algo de 83. Que no es mucho más. Que es un punto más de media. Tampoco es nada del otro mundo. No estoy pidiendo ninguna locura. Sobre de jugadores electrónicos. Dame algo aquí. Por favor. Dame algo aquí. Aleluya. Que salió un panel. Y ahora quién va a ser. Va a ser el peor panel de la historia. Defensa italiana. De la Juve. Barzagli. ¿No? ¡Kelini! ¡Kelini! ¡Joder! Yo quito un desmotivado pensado que va a ser Barzagli o algo de eso. Y me sale Kelini. Oye, 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 oye. Venga. Bien. 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 Tío. 89 de media. Bien. Combinante en APAC. Tío. Ahí está. Hostia. Bien. Bien. Sí, tío. Sí, tío. En el último maldito sobre que había. Bien. Joder. Así sí. Así sí. Y ya no solo Kelini. Sino que puede haber más cosas dentro. ¿No? Con 89 de media, tío. Muy bien, tío. Muy bien. Así sí. Así sí. Y ahora os diré. El precio que tiene Kelini. Ahora es cuando Kelini vale 10.000 monedas, ¿no? Kelini tiene un precio actualmente de 67.000 monedas. Así sí, hombre. Así sí, de verdad. Un aplauso, de verdad. Un aplauso así sí, tío. Así sí. Vale. Así sí. Giorgio Kelini. Así no. Así no. Vale, Kelini. Muy bien. Pero después ya con Aspa bajamos un poco, ¿no? Bajamos de 89 a 83, ¿no? Y ya después pues baja desastrosamente. Pero bueno. Giorgio Kelini para acabar el vídeo. Caminante 89 de media. 67.000 monedas es lo que he dicho. No sé. Sí, más o menos eso, ¿no? 67. 67 es el precio exacto. Pero vaya. Puede que lo venda por 70. No lo sé. No, más o menos. Más o menos. Y es un buen precio, tío. Es que... Solo con Kielini. Es que solo con Kielini ya he cubierto muchísimo, ¿no? He cubierto el 70% prácticamente de lo que ha sido el SBC completo, ¿no? Y tengo muchísimas cosas para vender. Sí que es verdad que no ha tocado casi nada interesante. Aspas, por cierto, es otro panel, ¿eh? Que no me he dado cuenta. Aspas es otro panel. Y bueno, la verdad es que bien. Hemos terminado bien, ¿vale? Sale bien. Sale bien, pero también os digo. Este sobre, si no me equivoco, es del SBCS de la FUT Champions Cup de Barcelona, ¿eh? Creo que no es... Este sobre, perdón. Este sobre no es del SBC de Liga, creo, ¿eh? Yo diría que no es del SBC de Liga, pero bueno, lo hemos abierto también hoy. Y bueno, pues ha salido... Ha salido muy bien. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, este SBC, este pack opening que hemos hecho aquí después. Que hemos culminado con este... Con este Chiellini caminante. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.